¡Dámelo! ¡Va a ser mami, ha traicionado! ¿Por qué te llevaste a mi hermana ahora? No me veas como el enemigo, Farouk. Los dos queremos lo mejor para Fátima. Tú deberes vigilarle a él. ¿Por qué permites que esa mujer está en medio? Ha llegado un momento. ¿Has obligado a quitarle en medio, Khalid? ¡Gracias!